Voy a cantar unos versos a un rincón de Michoacán Es un pueblito muy lindo, cerquita de Tecomán Panchito lleva por nombre un pueblito sin igual Tiene palenque y cantinas y chamacas pa' gozar Lindo a sus playas se tiene, yo lo digo con esmero El faro y San Juan de Lima, Boca de Pisa y San Telmo Yo lo digo con esmero, el faro y San Juan de Lima, Boca de Pisa y San Telmo Es un pueblo progresivo y su gente a todo dar Tiene todos los servicios de aeropuerto nacional Como Ayana es muy bonito, como el pueblo del ratito De ese pueblo San Vicente, que también es muy bonito Ya con esta me despido, ya me voy a retirar Ya les cuente a mis amigos lo que tiene Michoacán Ya me voy a retirar, ya les cuente a mis amigos lo que tiene Michoacán Gracias por ver el video